Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños tío César, feliz cumpleaños a ti. Beso. Juanito, Juanito, muchas gracias, que bonito beso. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday tío César. Happy birthday to you, cha cha cha. Gracias, los amo mucho. ¿Es su cumpleaños, Juanito? Los amo mucho, te mando un beso y un abrazo. Papá, mañana vamos con tío César. Ok, mi amor, mañana vamos con tío César. Adiós. Adiós. Adiós, los amo mucho. Adiós, Adily. Adiós. Diviértete. Adiós. Adiós. Hazle como el zombie, Juanito, hazle como el zombie. ¿Y robot? ¿El robot? ¿El robot? ¿El robot? ¿El robot? ¡Mamá! ¡Mamá! Hazle como el zombie, tú también. ¡Ah, es muy bien! Adiós, carnal, diviértete. Adiós. Te amo mucho. Bendiciones, hermano. Gracias, igualmente. Ahí. Los traigo mucho, pero no los rotos. Dale, mi rey, te amo. Te amo mucho. Adiós. Igualmente, carnal. Ahí estamos en contacto, los amo. Bye. Sí, guay. Amigos, les voy a presumir lo que me regaló mi mujer. Miren nomás esta sudadera. Ya me la puse. Si la pueden ver, está ya cochina. Y estos tenis, algo bien, amor. Te luciste con este regalo, ¿eh? Te quedaste, pobre. Miren nomás estos tenis. Qué chula. Muchas gracias, amor, ¿eh? Gracias. Estoy presumiendo mi regalo, ¿eh? Gracias. Que Dios te los pague. Muy rico esto, pero igual es fuerte. ¿Muy qué? Pero igual es fuerte, muy rico. Los vendo. Triste. Qué güey, ¿eh? Estás haciendo creces para mí, pero estás robando todo. Haciendo cualquier cosa y ella está pegada aquí conmigo. Ella me busca y ella está patatatá y quiere estar aquí pegada. Entonces, todo momento, estoy trabajando y ella está ahí pegada al lado de ella. ¿Qué hago? Ok, como pudiste ver, ahí estuvo Kima Sofía y Mini Jadie cantándole las mañanitas a su tío César Pantoja. Sin duda alguna, un momento súper, súper especial. Y bueno, también pudimos ver el regalo que le dio Karol Castro. Todo bastante bien. César Pantoja no nos compartió muchas cosas de su cumpleaños, así que muy posiblemente en un rato más nos comparta algunas historias de todo lo que hizo. Si es que hizo alguna fiesta o algo así, muy posiblemente al rato César Pantoja nos lo comparta. Pero bueno, mientras tanto, te dejo aquí en la pantalla algunas felicitaciones que estuvo recibiendo a través de Instagram. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Aquí en la pantalla te dejo algunos videos de César Pantoja para que vayas y los veas y no te aburras este día. Yo te voy en el siguiente video y recuerda que yo soy idiota.